¡El cielo! ¡Que lo estáis sobre la cabeza! Os he preparado una ensalada de Crisia, de nivel, que os vais a chupar los dedos. Pero te faltan los tomates cherry, ¿no? Ni cherry ni churri, lo que no puede faltar es Crisia. ¿Será aceite virgen extra? Sí, pero lo que es extra es Crisia, acuérdate. Mira, mira, mira qué pinta. ¡Qué vistas! Esto, esto sí que son vistas. Mira qué textura que... Si es bueno, es Crisia. Cherry, cherry, donde esté Crisia, hombre. Ellos ya tuvieron su oportunidad. Ahora te toca a ti. El lunes 21 de junio en Madrid, Castinote 2010. Acudimos al teatro con Cristina López del Hierro para ver la función de Juan Riboy y Pastora Vega. Me ha gustado verla a ella más que a ellos. Tenemos sus palabras sobre la obra en exclusiva. A mí la función así no me ha gustado. La he visto tensa, qué mala soy. Envuélveme loca. Adiós, Juanito. Cristina pasa por taquilla. ¿Cambiamos el tratamiento o intervenimos ya? Hay decisiones importantes esperándote. Prepárate con una formación internacional práctica e innovadora. Universidad Europea de Madrid. Pensada para el mundo real. Häagen-Dazs es tan rico y cremoso. Se derrite tan lentamente en tu boca. Una deliciosa experiencia que no se acaba nunca. 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 Häagen-Dazs, inspirados en ti. Vive la realidad de un nuevo mundo con Panasonic Viera y su tecnología 600 Hz con 2 millones de píxeles autoiluminados. Disfruta de Avatar en Blu-ray y DVD. Vive un nuevo mundo en tres dimensiones. Viera 3D Full HD 600 Hz. Panasonic Ideas for Life. Gracias por ver el mor Opti. Dij inserted en el Elizalda en Blu-ray. ¡Muja! Quice la realidad de Holanda! Mañana 21 de junio es tu día en Hipercore. Porque el día más largo del año viene con cientos de artículos a precios increíbles. ¡Que no se te escapen! Hipercore. Precio hipermejor. ¿Qué se siente al mascar el nuevo Chicle 5? Un torbellino de sandía cuando lo masticas. Nuevo Chicle 5. Nada será igual después de 5. Me voy a líder. Desde mañana, aceite de oliva carbonell 4 litros más 1 gratis. El litro le sale a 1,99. Y prepara el mejor gazpacho, crema o zumo con esta licuadora profesional por 29,99. No se engañe, la calidad no es cara. El mismo hotel, la misma habitación, pero dos precios diferentes. Que no te tomen el pelo. Ponlo a prueba. Encontramos para 400.000 hoteles en más de 100 webs siempre la oferta perfecta. Tú eliges tu hotel ideal y nosotros te mostramos el mejor precio. Entra en nuestra web y descubre cómo así se busca un hotel. Slender Shaper, la máquina de ejercicios más avanzada y revolucionaria del mundo. El cinturón Slender Shaper ya cuenta con la aprobación de seguridad eléctrica de UL, CE, GS, SGS y más. Slender Shaper es un cinturón de ejercicio simple, rápido y efectivo que usa un sistema de oscilación energizante enfocado a las partes del cuerpo que uno quiere tonificar. Selecciona el programa y relájate. Pero eso no es todo. Te llevarás de regalo esta estupenda bolsa de transporte de lujo totalmente gratis. Así que no lo dudes y llama ya. Os presento el nuevo Tampax Pearl. Un tampón mucho más suave y deslizante. Tanto... que es así de fácil de usar. El nuevo Tampax Pearl tiene una trenza absorbente para evitar imprevistos. Y un nuevo aplicador extra suave y deslizante contacto perla. Tampax Pearl, la nueva generación de tampones más cómodos y seguros. Yo ya lo he probado. Ahora te toca a ti. Los amantes del chocolate ahora tienen una nueva forma de disfrutar de Nestlé Gold. Crujientes láminas de puro chocolate Nestlé Gold entre deliciosas combinaciones de helados. Nuevo helado Nestlé Gold con láminas. Ningún chocolate te hará sentir más. Pide tres deseos. Que desaparezcan los insecticidas que matan a las cucarachas en segundos. Los que matan a nuestros huevos y los de larga duración. ¿Eh? ¿Los deseos se hacen realidad si los pides en alto? Raidmax Triple Acción. Mata en segundos. Mata sus huevos y sigue matando durante cuatro semanas. Raidmax Triple Acción. Mañana, 21 de junio, es tu día en Hipercore. Porque el día más largo del año viene con cientos de artículos a precios increíbles. Que no se te escapen. Hipercore. Precio hipermejor. La nueva generación aterriza en Disneyland París. Adelántalos con descuentos récord. Solo hasta el 5 de julio. Ven a Disneyland París con Viajes Iberia. Seguro que te vas. Trident Senses. Dos nuevos sabores con cristales de frescor que estallan suavemente en tu boca ofreciéndote una explosión de frescor. Este año mis piernas sin celulitis. Rock Anticelulítico Intensivo. Elimina la celulitis, reduce volumen y alisa la piel. Deja atrás la piel de naranja. Rock Anticelulítico. Perdona, ¿este aceite transmite en el diseño de su etiqueta el perfecto equilibrio entre tradición y modernidad? Creo que no. ¿Y lo recomienda algún cocinero famoso? Eh, no. ¿Y se verá cámara lenta cuando lo uses? Me parece que no. Este es solo aceite de oliva 100% español. Perfecto. Es justo lo que buscaba. Si lo que quieres es aceite de oliva, ahora tienes aceite de oliva Carrefour Discount a 2,25 euros. El precio más bajo con la garantía Carrefour. ¿Intentando ahorrar? Prueba el nuevo Ariel líquido Conactilit. Una dosis despega las manchas resecas mejor que dos de un detergente líquido de marca barato. Y no cuesta dos veces más.